Documentales que tienes que ver antes de morir, parte 16 y esta vez es en serio, porque si pasa tu vida y no viste este documental te perdiste una joya. Barak es la demostración de que una imagen vale más que mil palabras. Es un viaje a través de la humanidad y de sus diferentes culturas. No tiene trama, actores, ni diálogos porque es que no son necesarios. Este documental es el mundo en sí mismo y por eso creo que no se ve, sino que se vive. En diferentes capítulos nos va mostrando lo que hemos sido y somos como humanos, con nuestro avance tecnológico exagerado, la vida cada vez más acelerada que llevamos, haciendo siempre comparaciones. Como esta parte que es una de mis favoritas porque compara los medios de producción, en este caso el de la industria de alimentos, con nuestra vida diaria en el transporte público. Es muy gracioso ver como aparte de lo cruel que es todo en sí, lo parecido que somos a nuestros medios de producción. Es que el avance de la sociedad también ha traído mucha destrucción, pero este documental no es una crítica. Solo nos muestra imágenes de libre interpretación, bellísimas, y sirve como un diagnóstico de lo que hemos sido, lo que somos y hacia dónde vamos. Si quieren verlo les dejo el link en el drive de mi Instagram donde subo todo lo que recomiende más.